Quien dice que ando llorando Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando que me muero por tu amor Y sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor Pa' que andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas sin rombo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinaba Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas sin rombo que el viento arrastró